Me pierdo la visión ante las situaciones. Yo soy admirador de Juan Pablo II, uno de los pocos padres que puedo mirar. Uno de los pocos padres que puedo mirar con palabras grandes. ¿Verdad? Porque la parte que era un señor me contaminó a mí de lo que es realmente la religión católica. Así es, mi almirante, claro que sí. Simple y llanamente que le estoy dando esta información de lo que habíamos hablado anteriormente. Las cosas se van madurando poco a poco como la pera. Se van madurando las cuestiones piano a piano. Y bueno, este tiene su proceso de maduración. Y ya estamos más cerca que antes. Ahora bien, fíjese lo siguiente. En ese mismo orden de idea del análisis, voy con el análisis político del país. Primero que nada, quiero que oiga la audiencia lo siguiente. Estas son cifras veraz. Porque aquí en radionet.com, la voz de la libertad, se dice las cosas de la verdad. Duélale a quien le duela y cáigale a quien le caiga. Y se ponga bravo quien se ponga bravo. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, hasta el 31.12 del 2012, manejó la bicoca por concepto solamente de petróleo, mis queridos amigos venezolanos residentes, y los que no nos oyen, y los que nos oyen, mejor dicho fuera, de un billón, un billón, cuatrocientos mil millones de dólares americanos. Voy a repetir la cifra, que es interesante. Por concepto de venta de petróleo, un billón, cuatrocientos mil millones de dólares americanos, desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 31.12 del 2012. Esa cifra la puede colaborar nuestro amigo Paul Efei, Juan Fernández. Solamente por concepto de petróleo. A eso tienen que sumarle todo lo que nos ha quitado este gobierno hasta el 31.12, a los venezolanos por concepto de IVA, impuesto al dédito bancario. El secuestro indebido de las divisas, de las divisas nacionales, que se han enriquecido una cuerda de bandidos y sinvergüenza rojos rojitos, que son los que manejan los dólares en el mercado paralelo, que está a 20 bolívares. Y que todos los comerciantes industriales tienen que utilizar ese recurso por ahí porque si no tienen que cerrar su empresa. Y que cada día ven mermadas sus ingresos y no saben cómo sostener a los empleados que tienen ahí y a los trabajadores venezolanos. Un gobierno tan irresponsable, mi almirante, que ha devaluado la moneda en un 46.51% de 4.30 a 6.30 simple y llanamente para quitarle más dinero a los venezolanos. Para poder ellos financiar y comprar las conciencias, no solamente de ese pueblo que ya yo no sé si llamarlo humilde o pueblo pendejo de verdad, verdad y estúpido, ignorante y que no piensa y que no razona. Para comprarle las conciencias para ahora las elecciones que supuestamente, supuestamente entre comillas subrayado y el negrito van a ver ahora en el mes de julio. Y comprarle la conciencia también, mi almirante, como usted bien lo dijo, a algunos políticos, a algunos partidos políticos y a algunos políticos que realmente en días anteriores le dije porque yo estaba decepcionado desgraciadamente de la dirigencia, la pseudo dirigencia y los pseudo líderes de los partidos políticos con algunas excepciones por Eiffel que tú las conoces, que la conoce el almirante y que la conozco yo y que la conoce el público en general. Algunas excepciones que no vamos, porque las excepciones son muy pocas y me faltarían dedos de la mano en el sentido, me sobra mejor dicho, dedos de la mano en el sentido de nombrarla. Ahora bien, hay una reflexión del doctor Carlos Rangel. Yo siempre he insistido, mi almirante, que para saber lo que está sucediendo en Latinoamérica y específicamente en nuestra patria, Venezuela, hay que releer y leer por primera vez del buen salvaje al buen revolucionario, de ese escritor, periodista, abogado, analista político, el doctor Rangel, Carlos Rangel, el esposo de Sofía Inver. Ese libro es importantísimo para entender sociológicamente lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, mi almirante, que es el país que nos corresponde a nosotros depender porque nacimos aquí, sufrimos aquí, lloramos aquí, nos alegramos aquí, comemos aquí y hacemos todo aquí en Venezuela, sino para entender también a la Latinoamérica hispana. Él dijo esta frase, Paul, lo que quedó comprobado una vez más en Chile es algo por demás sabido, la incompatibilidad, la incompatibilidad del marxismo-ledismo con la democracia. En el periodo de Allende, del 4 de 11 del 70 al 11 de 9 del 73, él escribió sobre eso, en el libro, hace mención, que fue su primera edición en el año 1976, editado por Monte Ávila Editores, y él hace mención de esa frase y el análisis, pues, que él hace muy objetivamente y excelente y una persona que es reconocida mundialmente y el libro se vendió en aquella época y se sigue vendiendo y está en inglés y francés. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué los políticos venezolanos actuales que se jartan de ser líderes no le hablan como debe hablarle al pueblo venezolano? Hoy es 13, yo todavía no lo he oído, a ningún político, diciéndolo de lo de la devaluación, cuál es el problema de la devaluación, por qué este régimen usurpador devalúa la moneda y las consecuencias nefastas que van a tener sobre esa devaluación, porque aquí no hay bienes y servicios que se estén produciendo, todo, absolutamente todo es importado y las pocas empresas que están actualmente, ya la Palmolive dijo que va a tener 120 millones de dólares americanos de pérdida del primer semestre, Paul, primer semestre. Entonces, si la Palmolive cierra su empresa, nosotros no podemos decirle que son X y tal y qué sé yo y se va de Venezuela y eso trae como consecuencia menos puestos de trabajo, más miseria para el venezolano y entonces va a engrosar esos venezolanos que están ahí al sector nada menos y nada más buhonneril, que es el sector mayor de la población activamente hablando, económicamente hablando, que son 6 millones y medio, imagínate tú que puede suceder en incrementarse esos 6 millones y medio aproximadamente de buhonneros, buhonneros, es decir, economía informal y se le agrega a esa cantidad de personas. Aparte de eso, las medidas económicas que han hecho estos cuerdas de traidores a la patria es una medida que se hace para poder tener un dólar más devaluado pero en una economía que verdaderamente esté produciendo para que los bienes y servicios que se produzcan en el país y se le mete al componente trabajo, el componente de mano de obra de la transformación de la materia prima para poder tener un producto terminado sea competitivo con el resto de la economía latinoamericana y entonces estos imbéciles lo que están trayendo como consecuencia es una recesión económica que viene ya calopante y un hombre que Hugo Rafael Chávez Fría ya sabemos que creo que debe estar en más allá por las cosas que se han hablado y por las cosas que se han oído que yo siempre dije que ese señor ya se había muerto hace tiempo pero aparentemente lo ratificaron entonces ¿qué es lo que está sucediendo? esto es un toctel mi almirante y Paul de una explosión social que nunca en la vida se había visto va a ser peor la explosión social la indignación de este pueblo que la del 27 y 28 de febrero cuando estaba Carlos Andrés Pérez que fue incentivada por el señor Fidel Castro porque hay que hacerle hay que darle al venezolano hay que decírselo y tras decirlo porque somos no tenemos memoria la memoria de nosotros es corta y no nos gusta leer ni nos gusta estudiar Fidel Castro estuvo aquí unos días preparando con 250 hombres bien aceitados en la explosión del Caracaso con la izquierda esta que está aquí y otros que estaban anteriormente y ahora no están entonces eso hay que decirlo y entenderlo entonces esta explosión social para concluir y seguir los oyendo ustedes en su análisis va a venir de un momento a otro pero lo más grave Paul y lo más grave de mi almirante es lo siguiente que va a ser una explosión social y un enardecimiento del país por completo este norte y sur sin liderazgo sin dirigencia y no direccionado es lo peligroso quiero oír su opinión mi almirante y dicho sea de paso manifestarle que no solamente que nos están vendiendo es que ya nos bajamos ya nos bajaron los pantalones lo que falta es que nos bajemos los interiores y bueno porque esta es una situación gravísima lo que está sucediendo en Venezuela con esta venta a los cubanos a los rusos a los chinos a los bielorrusos a los de anís y para ustedes contar cuánto bicho con sabañón hay en el mundo que viene para acá y tengo entendido que ahora y quiero dar su opinión también mediante de que van a traer al chacal que opinión se le merece eso un abrazo Paul un abrazo y seguimos en contacto y seguimos en la lucha para adelante mi almirante para adelante que está allá el norte está allá fijado no se preocupe se está madurando la fruta gracias don Mario muy buena noche gracias por participar adelante vicealmirante bueno primero que te doy un saludo a don Mario López y a las personas que me han hecho algunas preguntas y no les he podido responder por Twitter porque no tengo la capacidad de hablar pensar y responder al mismo tiempo las preguntas yo se las responderé después que termine el programa o sobre la marcha y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mario López eso cada vez que yo escucho a Mario hablar por aquí él nos hace una alerta porque él trabaja en un sector donde tiene contacto con la gente con la gente que tiene niveles de ingresos bajos y que trabaja mucho más que otras personas y tiene muchas más limitaciones en cuanto a la seguridad la asistencia médica la salud y el transporte para llegar y llegar a sus casas de regreso o ir a sus zonas de trabajo el problema de la inseguridad en el sector del paraíso el centro de Caracas Santa Rosalía Santa Teresa San Martín el paraíso La Vega Montalbán esas son zonas todo el país está afectado por la inseguridad pero esas son zonas muy particulares Santa Mónica Los Rosales Bellomonte Abajo Prado de María La Acacia zonas que son están acogotadas por el problema de la seguridad pero a mí lo que lo que me sorprende es que cada vez que Mario habla y a lo mejor cada vez que yo digo aquí las cosas o muchos muchas personas que asisten a tus programas durante la semana y denuncian o explican las cosas que aquí ocurren los ciudadanos que escuchan solamente se limitan a escuchar no los motiva casi nada lo acaba de seguir empezando Mesa de Unidad 67 partidos políticos y ahora creo que van a crear otro frente patriótico sociedad patriótica junta patriótica y cada persona que se cree con capacidad para influir orientar en lugar de unirse definitivamente en un solo bloque no crean otro grupo entonces eso se divide atomiza más la sociedad y estoy seguro que si hay elecciones no es que estoy seguro que va a haber elecciones estoy seguro que si hay elecciones un supuesto negado que para mí no va a haber para mí óiganlo bien no va a haber elecciones en el supuesto que hay elecciones entonces se van a lanzar cinco o seis candidatos de la oposición entonces así es verdad que como dicen vulgarmente en los barrios o en el argot popular venezolano que la gata se subió a la batea porque no vamos a tener fuerza para nada y cualquier bicho con uña que pongan a reemplazar a Hugo Chávez como candidato presidencial y digo cualquier bicho con uña porque todos son unos bichos con uña ¿verdad? va a ganar la presidencia y es porque nosotros los ciudadanos nosotros usted y yo que me escucha y quienes me escuchan nosotros no nos hemos decidido a imponernos como sociedad civil a incorporarnos de una vez a lo que queremos como ciudadanos por ahí no sé si es quien lo quien lo quien lo quien lo dirige aparece así de repente primeras jornadas nacionales contra el dominio cubano yo me pregunto yo me pregunto es que el rollo nuestro es único y exclusivamente el dominio cubano o hay mucho más problema no hay un problema de liderazgo nacional no hay un problema de cohesión ciudadana por un objetivo político que es la libertad de los venezolanos la libertad vamos a todo punto de vista cada día que pasan nos ponen el cepo en el cuello ya el control de cambio los que viajaban no van a poder viajar y los que importaban no van a poder importar y aquí viene hambre porque si no importan los empresarios privados y no hay dólares para algunos del gobierno que hacen negocios aquí no va a llegar la comida 70% importado o quizás más y de mala calidad es que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el país es que no tenemos familia nietos hijos hermanos esposos esposas madres que estamos metidos en el mismo hueco eh eh como le digo disminuidos o afectados porque no nos quieren que nos digan radicales o porque no quieren que nos digan que somos antipolíticos ah tenemos que aceptar que los que nos venden y los que nos engañan porque tenemos que aceptarlo un país que no tiene definición un país que hoy los ciudadanos no tienen definición política ni disposición para organizarse no puede ser libre óiganlo bien no puede ser libre entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario López y lo hemos repetido aquí una cantidad de veces y lo ha repetido una cantidad de venezolanos y por las redes sociales se escuche se lee continuamente pero por qué tenemos que estar esperando por militares las fuerzas más venezolanas no existen la traición a la patria comienza por el acto mando militar y por los generales las tropas de dónde vienen del sector popular más bajo de lo que se pone en la franera roja con Chávez es mi corazón eso va a reaccionar contra Chávez cuando los jefes militares son los que Caldera perdonó en el año 92 eso va a reaccionar contra Chávez cuando son parte del mismo rollo del gobierno tomado por asalto vía elecciones porque nos dejamos engatusar en las elecciones del 98 y ahora no sabemos cómo resolver el problema es que pretendemos que los militares lo resuelvan y que lo resuelvan los gringos o los brasileros o los mexicanos y nosotros en la zona de confort trabajando produciendo paseando y preocupándonos cuando nos ponen el control de cambio cuando nos afectan las cosas personales cuando nos limitan nuestro espacio de trabajo pero no nos damos cuenta que el país lo estamos perdiendo o está perdido que la posibilidad de recuperarla no es de Capriles ni de Primera Justicia ni de los Arecos ni de Ramayú ni de Carratú ni de los generales es de todos los venezolanos la lucha por la independencia el decreto de guerra muerte ¿por qué el decreto de guerra muerte en Venezuela? por la cantidad de traidores que habían en aquel entonces para liberarnos del de la imperio español ¿verdad? y cuando Bolívar o los críticos analizan el decreto de guerra muerte caraj se sorprenden que es la mancha negra del presidente en su en su en su desarrollo político y militar pero es que lo estaban traicionando a los mismos generales de la independencia si Bolívar existiera hoy hubiese vuelto a a redactar ese decreto el decreto de guerra muerte claro y lo hubiese lanzado con mayor fuerza y de hace mucho tiempo no hubiese esperado tres años de la pérdida de la primera república para lanzar en 1813 el decreto de guerra muerte lo hubiese lanzado el 11 de abril el 11 de abril lo hubiese lanzado el presidente Bolívar si estuviera vivo porque el 11 de abril no fue que Chávez es un héroe es que traicionaron a lo que a lo que ocurrió ese día por ambiciones de poder grupal y han cometido errores tras errores y todavía los venezolanos no la reclaman a los partidos a los partidos no a los que integran los partidos la vagabundería que han cometido con nosotros los venezolanos no se lo reclaman no lo emplazan entonces sí y defendiendo lo indefendible a mí me han criticado porque vi que le tiró porque claro por ahí hubo un señor unas personas en las redes sociales que estábamos argumentando los problemas políticos y hubo un señor que calificó groseramente a los políticos y eso tampoco se puede aceptar porque uno tiene que argumentar y discutir pero sin ofender cada quien tiene su manera de pensar y cada quien la expone en este caso yo no estoy hablando de punto de vista de cada quien y estoy hablando que estamos perdiendo el país y que tenemos que unirnos en un esfuerzo supremo en un esfuerzo que puede durar años que la muerte de Chávez si es que muere o la salida del poder de Chávez si es que se va y eligen a Maduro no acaba los problemas venezolanos los agrava porque por lo menos Chávez mantiene bajo control sus fanáticos Maduro Jagua el Jordani el Merentes el Aristóbulo y toda esa cantidad de bichos no tienen liderazgo situacional en el pueblo se les puede voltear la cosa y no es que vamos a salir todos bien es que puede haber mortandad aquí y una cantidad de violencia incontrolable inmanejable inclusive violencia cubana y yo creo que los venezolanos todavía creen que la broma está lejos que esa mentira de Iván Carrotudo y de la historia de Angola y del Chad y del Congo y mentira de Cuba y mentira de la guerrilla colombiana por casi 50 años aquí es el único país en América Latina que se expulsaron los guerrilleros cubanos y se derrotó a la guerrilla a los que mataban por decisión de Leóni un presidente democrático y de decisión de Rómulo Betancourt otro presidente democrático con un tribunal supremo y con un congreso será eso lo que Cuba no perdona y por eso es tan implacable con Venezuela el objetivo de ellos siempre fue siempre fue meterse en Venezuela porque Venezuela tenía el petróleo lo que yo les decía falta la plata para la revolución cuando los rusos se fueron de Cuba en 1989 Cuba quedó pelando de la buena hambre y apareció Chávez Chávez no Chávez no no se hace fidelista en el 98 apenas Chávez sale libre de prisión por obra y gracia de papá Dios Rafael Caldera y su equipo de ministros y los políticos de entonces y el alto mando militar de entonces porque Caldera llamó al alto mando militar en la transición política Ramón J. Velázquez después que sacan a Pérez presidido dirigido por almirante Muñoz León los reunió en Tinajero para preguntarle cuál era la opinión de los generales y almirantes referente a liberar a Chávez bueno estos generales siete generales le dijeron al presidente Caldera que ellos no estaban de acuerdo con que liberara a Chávez que hizo Caldera lo destituía todito así trata la democracia a los militares demócratas lo que es que la gente se queja y habla pendeja de los militares pero no se no se han dado cuenta ni han analizado la cantidad de patadas que nos dieron los políticos a nosotros durante los 40 años de la democracia patadas y me consta a mí me dio una caldera después de enfrentarme a Chávez en el Miraflores me sacó el país expulsado yo le decía al presidente ¿qué hice yo? usted tiene su derecho a cambiarme pero ¿por qué me saca del país? ¿cuál es mi error? ¿cuál es mi falla militar? entonces aquí la gente habla pendeja de los militares está bien yo no digo que no hablen que digan pero que también digan las cosas que nosotros sufrimos durante 30 años después de las guerrillas la cantidad de muertos que hubo de las guerrillas militares venezolanas el presidente Caldera perdonó a los guerrilleros a Pompeyo Márquez a García Ponce a Teodoro Pecofa a Luján Pecofa a México Martín a toda esa cantidad de guerrilleros muchos en el gobierno ahorita entonces un país que lucha por su libertad que no defiende a los ciudadanos sino más bien protege a quienes han ofendido y respetado la constitución miles de veces que han asesinado venezolanos en estos días apareció un cadáver de un muchacho estudiante yo no quiero decir que es o no es el muchacho pero 40 años después que aparece el cadáver lo llevan en una carroza fúnebre lo llevan a la asamblea nacional le hacen su honra fúnebre todo respetuosamente perfecto yo le pregunto a las personas ¿cuántos militares murieron en la lucha contra la guerrilla? sin que me queden por dentro murieron más de 200 oficiales y 400 soldados asesinados en las montañas de Venezuela en las carreteras acribillados solamente un compañero de mío le metieron 50 tiros en el cuerpo y fue Luben Pecoff el hermanito de Teodoro Teniente Fragata recién casado con un niñito acribillado en una carretera en esta olara él y su soldado eran 13 14 todos los mataron uno solamente quedó oído que contó lo que pasó aquí la gente no sabe todavía lo que ocurrió en el país y sigue defendiendo señores en estos días y lo voy a decir públicamente yo fui un acto y apareció Pompeyo Márquez perfecto yo respeto a Pompeyo Márquez es un señor mayor luchador luchador por una causa equivocada porque lo ha dicho pero cuánta gente mató Pompeyo siendo el jefe militar del MIR y cuánta gente mató García Ponce el que era director de BEA era jefe militar del partido comunista que operaban en Venezuela como guerrillas cuántas armas recibieron en la frontera en el estado Zulia y en la zona de Falcón los militares los guerrilleros organizados por García Ponte y cuántas recibieron los guerrilleros organizados militarmente por Pompeyo Márquez ah entonces ahora es un niño de pecho Iván Carratú que luchó contra contra que defendió la democracia es un bandido es un proscrito vetado por los medios de comunicación en este caso me pongo yo como ejemplo hay muchos más el profesor Blanco Muñoz de la Universidad Central tampoco lo invitan Rafael Alfonso el empresario tampoco lo invitan aquí los venezolanos están tan arrinconados y nos siguen arrinconando quién es con los candidatos presidenciales los partidos en una cúpula de cuatro o cinco partidos dónde dónde entra el venezolano ahí a los diputados quién los escoge cuál es cuál es el currículo de los diputados venezolanos cuál es su capacidad a luchador social en qué universidad se estudia eso cuál es el título académico que respalda ese 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 calificante de luchador social en cuántos cerros han recorrido en cuántos barrios han recorrido los puedo nombrar los que están ahorita en la asamblea ninguno ninguno entonces estamos estamos acorralados por el gobierno y acorralados por la oposición y no queremos aceptar que tenemos que desarrollar capacidades de los venezolanos los ciudadanos para poder decir queremos esto a nuestro representante a eso a esa persona que está en los partidos políticos y el que no cumpla y el que no siga la línea del pueblo por soberanía y que no respeta la soberanía bueno no lo alejo más no sale más en las planchas el voto uninominal y el voto lista uno vota por una cantidad de personas que uno no sé quién son ni los conoce yo veo gente ahorita en la asamblea que tengo veintipico de años metido en esto político porque por razones de cargo militar y ahora en la vida civil he estado muy cerca de estos ambientes hay personas que en mi vida los he visto y son diputados de la asamblea nacional son 67 cuántos son los que hablan ahí cuántos este señor que saltó la tranquera nunca lo había escuchado hablar un tal Núñez que está ahí nunca ni sé dónde salió me puse a averiguar me dijeron él lo votaron de Carúmpano y de Cumanado por problemas administrativos y viene un partido político no sé cuál es lo lanza como candidato a diputado y sale electo voluntad popular entonces resulta que estamos llenando bandidos en los partidos políticos para llevarlos al congreso y los venezolanos de bien los venezolanos serios los que están luchando realmente que hay muchos muchísimos ¿dónde están? ¿quién los apoya? ojo no estoy buscando yo cargos lo he dicho claramente no busco cargos políticos mi área es técnica mi área es seguridad y defensa y en el área de política porque estudié política después ¿qué más retire? no estoy buscando cargos como otros por ahí que se caen a patada o golpes por aparecer en una plancha mis admirantes no he terminado de hablar del Papa ah bueno déjale para adelante porque yo le tengo una preguntilla después no, háme la pregunta y después caigo uno del Papa no, es que es que hay una la pregunta de hecho no se la tengo yo es una pregunta que también la misma persona que nos pregunta recién sobre la tradición a la patria Ernesto Otaiza nos vuelve y nos repregunta más bien lo hacen en forma de comentario me parece sumamente interesante dice sabes lo que me preocupa vicealmirante y Paul es de donde de donde sacamos materia prima para hacer del país algo grande cuando la pesadilla termine que vamos a recibir cuando la pesadilla termine de acuerdo al amigo este el problema nuestro es bien complicado porque nosotros los ciudadanos no podemos pretender que el país se acomode desde nuestra zona de confort nosotros tenemos que incorporarnos a lo político que es lo público que es del ciudadano no es del partido exclusivamente es del ciudadano que se organiza y forma partido pero en Venezuela ocurre el fenómeno que el 90% de los señores votantes no son de partido son independientes entonces esa masa poblacional que no es de partido tiene que tener representación tiene que tener personas que hablen y digan las cosas y los hay los hay ahora no aparece mucho porque está los programas de televisión excepto tú en RadioNet pero los programas de televisión y radio se dedican a entrevistar a miembros de partido los demás venezolanos no existimos no existimos entonces cuando esa ecuación no se cambie donde el factor más importante es venezolanos independientes electores y se correlacione o se incluyan en unas en unas variables políticas para electoral partidos políticos y otras ONG que hay también muchas con eso no se equilibre seguiremos siendo dependientes de bandidos que se meten a los partidos políticos para hacer negocio y llegar a la asamblea y llegan a la asamblea y quieren ser gobernadores y llegan a gobernadores y quieren ser presidente y no han cumplido con su promesa otra cosa nosotros tenemos que decirle a las personas que se le enlace como candidato que notarían sus promesas de campaña y cuando llegan a la presidencia nosotros mismos los venezolanos le pedimos factura y le pedimos rendición de cuenta y si no revocatorio y fuera nosotros hagamos eso hagamos eso perdón un momentico si si seremos ciudadanos y podremos decir que ponemos gobierno y quitamos gobierno por la vía electoral y por la vía de la violencia en la calle si son dictaduras y no respetan la constitución no hay otra manera de salir de los que violan la constitución no hay otra un gobierno totalitario no respeta la constitución un país donde no hay estado de derecho como en Venezuela en estos momentos no hay golpe de estado porque hay una cantidad de políticos hablando el golpe de estado que nos dio Maduro el 10 de el 10 de enero el golpe de estado que nos dio el partido socialista único el golpe de estado que nos dio Dios dado señores en este país hay estado de derecho en este país se respeta la constitución en un país donde no existe eso no puede haber otro estado no existe el estado que seguimos seguimos rumiando nuestros errores y nuestras nuestras fallas como ciudadanos dándole razones a donde a quienes no la tienen el problema el problema grave de viceamirante es que de alguna forma se ha creado una matriz perversa que hace que la gente tenga que escuchar a los que están hablando pero no hay una herramienta se acabaron se cerraron las llaves las puertas o yo no sé si nunca la hubo forma en que esa ese estamento esa dirigencia ese liderazgo escucha a la gente no hay forma el pueblo todos los días escucha a la dirigencia del PSV a los miembros del régimen escucha a los directores de partidos escucha a diferentes personas que están hablando pero cuando esa gente escucha al pueblo en que momento lo va a hacer porque se acabaron los canales para que eso ocurriera se acabaron los canales entonces la dictadura perdóneme que le diga perdóneme déjenme te mirar un pelito la idea la dictadura no solamente la está ejerciendo el oficialismo en Venezuela la está ejerciendo todo lo que tenga que ver con un liderazgo porque ni de un lado ni del otro están escuchando a la gente ¿cómo se hace escuchar la gente? bueno ese es otro tema los medios de comunicación hacen lo que pueden o hasta donde quieren llegar porque bueno porque les da miedo porque les van a mandar el serniad los van a cerrar en fin yo a mí no me ha llamado nunca vicealmirante nunca nunca salvo cuando hicimos la cuestión del récord guinés que fue algo singular y todavía no nos conocían mucho de hecho creo que no nos conocía nadie o muy poca gente nos conocía nunca me ha llamado a Caracas a mí para hacerme ninguna pregunta de la situación de nada de nada porque porque uno provoca miedo porque da miedo porque tener a una persona que quiere hablar libremente a través de un medio de comunicación en este momento es más grave que una pistola en el cielo del paladar o pegar en la o pegar en la cien entonces nuevamente se acabaron los aparatos nosotros tenemos fuerza hasta cierto hasta cierto punto de los 28 millones de ciudadanos venezolanos yo supongo que nos debe conocer el 0.00000001% porque también la situación aburre la situación cansa la situación tiene extenuada a la gente por eso a veces se nota dificultad de compromiso en la sociedad civil bueno la gente se va es que también mire en las situaciones que se vive en el país cuando la gente tiene la oportunidad de salir tres días viceminante a desestresarse un pelo y a perder aquella cosa de tener el miedo de que porque me comí o que se yo porque pasé muy cerca del motorizado el motorizado va a sacar una pistola y me va a pegar un balazo o por robarme el teléfono por fin la gente se va y sale cuando tiene la oportunidad o sea han utilizado absolutamente todo lo posible todo lo que se puede utilizar para apabullar a la gente pero ese apabullamiento dice mirante en lo personal creo que viene no solamente del régimen también viene del otro lado que no se ha sentado a escuchar insisto el otro lado no se ha sentado a escuchar no es lo mismo ir a visitar un barrio donde le salen a uno 30 o 40 mil personas a recibirlo donde perdóneme pero es mentira y no se escucha nada ahí solamente se le da besos a abuelita y se agarran a niñitos y se le dan besitos y tal y no se cuanto pero realmente una comisión un aparato un algo un centémonos y yo me quedo callado y usted por favor dígame qué es lo que está ocurriendo a ver cómo podemos hacer para salir de esto yo me niego a creer que eso haya ocurrido perdone disculpe que lo haya interrumpido viceadmirante no es que es un problema de cultura política la generación que ahora que en este momento está lidiando fuertemente contra Chávez son los jóvenes venezolanos que no tienen más de 50 años no tienen más de 50 años o sea menores de 50 años y de ese grupo los que tienen 30 años hacia abajo solamente conocen a Chávez Chávez no tiene 30 años pero el golpe militar fue en el año el cuartalazo militar fue en el 92 o sea hacían 20 años esos tenían 10 años cuando esos ahora tienen 30 no conocen la realidad histórica de Venezuela y si tú no conoces tu historia tú cometes el grave riesgo dicen por ahí de repetir los errores pero cuando en el caso venezolano específicamente la historia crítica de la democracia donde la democracia tuvo que apelar a todos sus recursos militares y civiles para defenderse de la invasión de Fidel Castro fue alcahueteada por los que actualmente están en el poder y muchos que están en la oposición oíguenseme bien muchos de la oposición entonces están en la oposición porque no les gusta Chávez pero comparten los principios filosóficos de lo que es Chávez y ahí está la contradicción que nos tenemos en Venezuela ¿tú crees que Teólogo Pecov no simpatiza con Alí Rodríguez que no son amigos con el negrito Aristóbulo y Américo Martín igualito y el Pérez Marcano igualito y Pompeya Martín igualito y una cantidad de líderes políticos de izquierda que Imáez García y toda esa gente no simpatizan más con los de la izquierda que están en el poder pero que Chávez no les permitió hacer lo que ellos querían o los sacó a patadas no sé cuál es la razón pero ese problema es de ellos simpatizan más con ese sector cuando Imáez García yo sigo siendo socialista y está en la oposición yo me pregunto coño entonces resulta que este hombre si llega a un puesto político nos va a poner de nuevo el socialismo y en estos 20 años 14 años nos hemos dado cuenta que es el atraso nacional que ha fracasado en todas partes que es miseria que es humillación que es aplastamiento del ciudadano como hombre libre y seguimos hablando del socialismo ahora socialismo democrático cuál es el socialismo democrático coño que me lo expliquen pero los jóvenes venezolanos entre ellos Borges López Capriles no se atreven a discutir con estas personas de tú a tú porque no conocen lo que ocurrió en Venezuela entre el 58 y el 70 y el 83 no conocen y no entienden por qué las fuerzas armadas tuvimos que enfrentarnos a estos tipos no porque eran enemigos nuestros porque el poder político del estado llamó a las fuerzas armadas a combatir la invasión fidelista y a combatir los guerrilleros y a combatir la presencia del Che y del Guevara en Venezuela y la influencia soviética y las amenazas de Fidel Castro a las fuerzas armadas venezolanas por eso es que cuando yo estaba con el presidente Pérez lo veía hablando con Fidel Castro se lo decía grama presidente este señor es un enemigo de Venezuela almirante la política es diferente esta es política internacional hay que entender lo que era política internacional pero en el año 94 cuando Chávez salió de prisión recibido por el general Raúl Salazar llevado a la academia militar como héroe 1994 94 cuántos venezolanos se acuerdan de eso cuántos venezolanos se dieron cuenta por dónde venían los tiros dónde estaba López dónde estaba Borges dónde estaba Oscarí dónde estaba Gerardo Blay y no estaban ahí y no es que es necesario que estén pero que ellos tienen que revisar lo que ocurrió políticamente en Venezuela para poder construirse como líderes políticos nacionales no improvisados como es lo que son y ahí donde yo defiendo mi posición y a mi generación porque si vivimos lamentablemente la mayoría se ha muerto solamente queda vivo Lucinche Alfaro cero Eduardo Fernández Paz Hernández pero ellos no hablan de eso ellos hablan de los intereses personales políticamente de la participación política pero no le explican a los venezolanos que no tuvieron oportunidad de conocer esto de estudiarlo ni siquiera porque nadie lo estudió ni se pudo ni se pudo dar como instrucción en la escuela primaria y secundaria porque no se quería violencia no se quería militarizar a los muchachos pero desconocieron una realidad geopolítica en Venezuela que nos mantiene arrinconados la sociedad no aprendió a defenderse la sociedad no tiene los argumentos para defenderse no tiene líderes para defenderse y una sociedad si es como un río se desborda y no lo controla nadie y cuando Mario López y tú comentaban hace hace poco que podía haber una violencia yo la veo clarita yo esa violencia la veo clarita y de una violencia civil al caos y a la anarquía solamente viene la presión militar y la bota militar para controlar y controlar por la vía las armas para poner poner coto a la violencia civil y eso puede ocurrir aquí yo estoy diciendo que va a ocurrir puede ocurrir aquí porque la sociedad no está anarquizada sin líderes sin instituciones sin bolas sin seriedad de asumir el control sin dejar de negociar sin mentirle a los venezolanos sin dibujarle una manzana que no es tal sino un pedazo de piedra para elecciones como nos decían inclusive en tu programa un doctor un ingeniero garantizó que ganamos con tantos porcientos tantos puntos que yo te diría a ti eso lo vamos a discutir después de las elecciones no ahorita si señor ese señor no sé que se hizo pero aquí estaban los data analysis los partidos todo el mundo hablando que ganamos y López y Capriles y todo el mundo ganamos y ganamos y que pasó en el informe que presentó Sexto Poder que recomiendo que se lo lean los que no lo han leído este domingo este fin de semana pasado el informe de la mesa de la unidad 14 páginas un informe ahí está clarito clarito porque no servimos como oposición se cometieron todos los errores del mundo primero no había unidad dicho en el informe no había plan Capriles hizo su plan a su manera y la mesa de la unidad no le gustó entonces se separaron los adecos no hablaron con Capriles el equipo de Capriles hizo lo que le dio la gana entonces señores como como se siguen burlando de nosotros de esa manera ahí es donde yo estoy la antipolítica la están creando ellos no yo ni otras personas tú no puedes cerrar los ojos ni hacerte la vista gorda de la cantidad de errores políticos que se han cometido en 14 años solamente por interés personal de cada grupo y el día que haya violencia el día que haya un problema social el gobierno le conviene que eso ocurra porque entonces ellos son los pacíficos los demócratas y el pueblo está dirigido por la oposición ustedes no se han dado cuenta que la oposición no tiene discurso político que cuando dicen A el gobierno le dice C DIE y lo deja lo deja frío en la asamblea el día que el diputado se cambió ahí los de primera justicia y la voluntad popular ni hablaban la cara era patética de esos diputados de la oposición y al día siguiente nadie habló y dijo lo que ocurrió ni explicó ni una rueda de prensa de las fracciones parlamentarias de la oposición en la asamblea nacional para explicarnos qué pasó con Calder y qué pasó con Primero Util entonces se están se están tapando con el señor de Aragua el candidato a gobernación yo no lo quiero acusar de mucho menos porque no creo que sea un bandido pero lo están acusando yo no puedo defender una persona porque es de la oposición lo siento mucho defiéndete tú y tu partido y demuestra que eres inocente ahora resulta que a Nardo a Mardo lo llamaron 15 días antes para ofrecerle dinero y por qué no lo denunció ese día por qué no salió públicamente la audición señores venezolanos vengo a denunciar a Iván Carratú porque me está prometiendo mil dólares diarios si yo hablo mal del gobierno a mí me llamó un almirante el almirante Manilla me llamó me dijo Carratú te vamos a regalar un carro si hablas mal de Wisi Clavier y le digo mira yo no soy amigo de Wisi compañero de fuerza somos almirantes los dos pero no acepto que tú me digas que me hagan algún carro tú me estás faltando el respeto y yo lo dije por lo escribí en un artículo entonces resulta que aquí ahí me me consiguió un muchacho de la universidad y me dice que a uno de ellos le ofrecieron un millón de dólares si un millón de dólares para hablar mal del gobierno de la oposición a un estudiante universitario me pregunto ¿a cuántos no habrán comprado? entonces este es un problema que tenemos que abordar con seriedad los venezolanos lo he repetido aquí una cantidad de veces y me han caído encima y me han dicho una cantidad de cosas bueno síganla diciendo yo no voy a cesar de decir lo que yo digo aquí siempre así sea reiterativo fastidioso o antipático nosotros los ciudadanos si no nos unimos y emplazamos a los grupos políticos para que nos incorporen a la lucha política a las personas que conocen realmente qué es lo que está pasando en el país no a figurines ni a modelitos de playa sino a personas curtidas ahí está cuando habló el señor Arifigueta Granco daba gusto escuchar a ese señor que edad tiene 80, 85 años no sé qué edad tiene pero lo que ese señor decía era totalmente cierto ¿qué le criticaron? que le tiró muy duro la mesa de la unidad ah es que la mesa de la unidad hay que tratarla con mano suave y mano izquierda a pesar de la torta que han puesto fíjense que salió en una prensa un señor que el señor este Aveledo fue a Inglaterra no sé dónde fue y lo estaban presentando como posible como futuro canciller de Venezuela y no habían ganado las elecciones y si no lo desmiente es porque es cierto entonces mire aquí hay una cantidad de bromas y situaciones que nosotros tenemos que posesionarnos de eso si no vamos a seguir dando tumbo y el problema ya no es que va a perder la democracia ya la perdimos ya no existe viceminante tenemos un tema la renuncia del papa como como encadena usted todo esto que es lo que que es lo que está pasando ahí que fue lo que pasó ahí su opinión en primer lugar y porque porque las cosas no están desconectadas hay concierto las naciones va va evolucionando y va avanzando de una forma Europa está en una tremenda crisis en este momento pero la humanidad completa está en una crisis hay una crisis hay una crisis de valores tremenda que como enfrenta usted ese ese tema vamos a te voy a responder por mis vivencias yo no soy experto en derecho canónico ni en la curia carnalicia ni en castengandolfo ni en la villa papal ni en el vaticano yo siempre he visto la autoridad papal como una autoridad superior porque maneja la parte espiritual del mundo del mundo cristiano y los hombres que han escogido para esos cargos entre comillas son personas seleccionadas y con años de sacrificio en la iglesia católica y por eso que te dijo que le dije a Mario López cuando estábamos hablando que a mí el papa que me que logró reencontrarme con la religión católica fue Juan Pablo II porque yo fui siempre fui hostizar a la iglesia católica profesora de religión católica en mi familia misa los domingos misa en la escuela militar la naval misa en los barcos ascensión a la virgen del valle problemas religiosos la creencia en los factores religiosos de la humanidad etcétera respeto a las otras religiones etcétera pero yo me conseguí padres en mi vida en mi vida profesional que me convirtieron en ateo yo Iván Carratú me conseguí sacerdotes que me convirtieron en ateo porque realmente nunca creí en ellos ni representaban para mí más nada que una persona vestida con una sotana ¿verdad? entonces yo fui invitado a Praga a dar una conferencia sobre Venezuela hace tres años y yo llevé mi presentación de lo que aquí está ocurriendo específicamente políticamente la presentación de Fidel Castro la influencia cubana en Venezuela las milicias cubanas en el país el avance hacia el comunismo la pérdida de democracia y los detalles que para mí eran importantes llevar a una conferencia internacional esa conferencia era secreta o sea no entra no era abierta eran 25 personas y en esas 25 personas había representantes de Tailandia de Praga de Rusia disidentes rusos norteamericanos italianos ingleses africanos latinoamericanos yo solo y éramos 25 y cada país o cada sector geográfico presentaba una exposición a mí me llamó la atención que en el salón donde estamos reunidos estaba el afiche o la foto un cuadro con la cara de Juan Pablo II y el presidente Reagan quiero decir algo como sencillez uno muchas veces va a sitios o va invitado a sitios donde uno no tiene la preparación ni el nivel de las otras personas que están en ese ambiente académico o ambiente político eso lo aprendí yo con el presidente Pérez porque con el presidente Pérez fui a todas partes y en todas partes me daba cuenta y me conocían yo era un admirante de cuarta línea y por ese cargo y por ir al extranjero y coordinar con los cancilleres con los embajadores me fui relacionando y llegó un momento en que me conocían el jefe de la casa de la minera de Pérez era entraba a los sitios donde estaban reunidos los presidentes y los cancilleres guardando las distancias porque yo no era político yo no podía hablar era militar pero estaba presente y escuchaba en Haití en en Nicaragua di conferencia a los militares nicaragüenses y haitianos sobre la democracia en Venezuela vista de punto de vista militar enviado por el presidente Pérez allá o sea que tuve una oportunidad de de fogearme para decir una palabra muy limitadamente en el ambiente internacional bueno llegué a Praga y vi esas fotos ahí y le pregunté un señor en español que por qué en ese salón tan vetusto y tan serio y tan reservado ni siquiera entrarían camareros uno tenía que salir a servirse el agua o los pancitos y la cosita afuera no podían entrar al recinto donde estábamos hablando entonces me dice me dice esa persona jefe de la CIA para Europa es que el presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II en su actividad estratégica lograron debilitar el comunismo y derrotar al comunismo en la Unión Soviética Reagan potencia mundial el Papa potencia mundial también no por capacidad militar sino por su posición y su proyección internacional y su característica particular esas cosas cuando yo escuché este domingo o este sábado creo que fue el sábado en la mañana temprano renuncia a su santidad y escuché al portavoz del Vaticano padre porque yo entiendo muy bien el italiano estudié en Italia dos años lo escuché en su lengua materna italiana y me dije para mí adentro esto no es estoy especulando pero es lo que yo pensé esto no es por problemas de cansancio físico este es problema política de altura del alto nivel eclesiástico mundial y políticas regionales en un mundo tan convulsionado como tú muy bien dijiste hace poco el mundo está pata para arriba no solamente Venezuela entonces comencé a tratar de de atar caos oye que habrá pasado como es posible que un el papa no tiene exposición pública que su función es religiosa que que es más que todo de 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 orientación humana y cristiana al mundo no tiene armas no tiene poder político no tiene nadie en la ONU o sea no tiene esa capacidad para para penetrar políticamente en otras entidades políticas o grupos de poder a nivel mundial después me puse a leer un un artículo que me dio Zoro que habla yo no lo voy a leer completo pero dice lo siguiente mensaje de la virgen maría donde anunciaba la salida de veredicto 16 mensaje del 18 de enero de 2012 y esos mensajes que que aparecen en servilletas y aparecen en paredes o en las luces o que una persona los lee y otra no los lee yo no creo porque yo soy como como dicen por ahí ver para creer es un defecto que tengo yo pero este este documento que es una es una organización asociada a la virgen de Fátima dice la salida del santo padre marca una confirmación de estas revelaciones como ciertas y certeras por lo menos en su aproximación confirma lo que aquí se ha expuesto sobre las presiones de la masonería eclesiástica para sacar al santo padre y colocar en su lugar a un pontífice alejado de la verdadera doctrina de la fe cuyo peor y catastrófico error será la abolición del rito de la transustanciación eucarística o sea la suspensión del rito de la eucaristía por una simple remembranza de la última cena poniendo fin a lo anunciado por los profetas en especial por el profeta de la